Un abrazo y un besote a mi amiga Kiera Romero, que me alegra que está muy bien de salud. Está evolucionando muy bien. Muy bien, le hablé con ella temprano, le pregunté cómo se sentía y es bueno siempre darle un cariño a personas que yo también... Es bueno saber eso. Que yo estimo mucho, que yo sigo su trabajo y para mí es un excelente profesional. Y le deseo lo mejor a ti y a tu niño. Le deseo lo mejor y espero que siga así recuperándote. Dios está haciendo el trabajo. Señores, cuéntanos Génesis. Oye, Isine, por fin, después de dos meses, tres semanas que no viene aquí. Dios mío, el Dios no viene aquí porque él es sudano. Vargas Lima, estaba solicitando. Ya, estaba solicitando. Está gordo, eh. ¡Darvin, dígame! ¿Está bien? ¿Está un poco? ¿Debo ir a la boda? ¿Debo que no se casa? ¿Está casado hoy? ¿Algo hoy o sí? Sí, debo que no se casa. ¿Sí tú me habías visto cuando yo entré aquí? Sí. Ah, no, Génesis no sabe. No, no estaba en ese tiempo. Fue fundación de Telenove. Buenas tardes, Darvin. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Los Osorosos. Después de tus auto vacaciones. Buen día, Génesis A, yo tengo una agenda muy apretada, pero siempre hay tiempo a ver los buenos amigos. Aunque no le gusta coger tanta lucha con la gente. Pero bien, señores. ¿Por qué es que todos dicen eso? ¿Qué? ¿Qué es Génesis? ¿No le gusta coger tanta lucha? No, yo no te coger. No, Génesis, ya... Ya yo no puedo estresarme en mi vida. Yo tengo una vida ocupada 24 horas. ¿Cómo voy a estresar yo por gente? No, no. Hombre, que está en otro nivel. No, no. Yo vi que la otra semana estaban hablando de Goku y Dragon Ball Z. Sí, sí. Fuimos muy comentados. Mucha gente está de desacuerdo porque van a poner a Dragon Ball Z con la voz, con otra voz que no es la misma. O sea, la gente dice, bueno, acá, pero si no tiene la voz que uno escuchó cuando era niño, entonces no tiene... Siempre al principio hay un choque. Sí, pero después la gente se va a acostumbrar. No, no, un choque no, no. Nadie se acostumbró con... La gente se acostumbró. Con Dragon Ball Z nadie se acostumbró. ¿Cómo que no se acostumbró? Nadie se acostumbró. Se acostumbró. Nadie. Por eso la película, la película tuvieron que tirar con la voz original, con la primera. Yo he dejado de ver Z. Porque si no, nadie iba a ir a ver. A mí me pasó eso con una que estaba viendo también. La película de Dragon Ball Z, las tres, Broly, Freezer y la otra. Ok, entonces si no hubiese salido la película con la voz original, tú no la hubieses... No creo que hubiera tenido el mismo impacto. No, pero contesto. Yo ni la iba a ver. Yo no voy a Dragon Ball Z. Sin la voz tú no la ibas a ver. No, yo no voy a Dragon Ball Z. Estoy ignorante, mi hermano. No, ignorante, no. Que la gente se identifica con la voz de Goku. No es lo mismo, no es el mismo confort, pero usted tiene, mi hermano, que aceptar. Esa voz de Vegeta, ese instituible, esa voz de David. Lo que no puede desaparecer es el personaje ni la historia. Lo que pasa, David, es que las empresas... ¿Cuál es lo que pasa? Lo que pasa es que las empresas creen, se ganan mil millones y millones, y a los que tienen en su público, a los que hacen la voz, quieren pagar unos chelitos y menospreciarlo. Ah, no, porque sé que dobla la voz y ya. Y la voz es una esencia que convalida al personaje. Tú estás de acuerdo con eso, que no lo valoren. No puedo con eso, que se valoren y que todo el mundo reciba lo que merece, pero también hay actores y actrices, señores, que se cotizan, llegan tarde al rodaje y eso. Entonces le crean problemas a la producción. Recuérdate que fue por dinero. Entonces la productora tiene que prescindir de sus servicios. Mira, David, recuérdate que fue por dinero porque... Pero yo estoy hablando en un ámbito más global. Porque mira, la serie Dragon Ball Kai, cuando pusieron la serie y pusieron esa voz de Goku, mire qué pasó. En la serie Dragon Ball Kai, la que usted ve ahí en Cartoon Network, esa serie donde le quitan la voz original, la gente no le gustó, no tuvo una gran audiencia. Entonces las películas iban a hacerla con esa misma voz. ¿Qué pasó? La gente se quejó y le pagaron lo que ellos merecían a René y a Mario Castañeda, que son las dos voces de Vegeta y Goku. Le dieron su chelito, como ellos merecían, e hicieron las tres partes. Y es muy posible que hagan las cuartas. Entonces, ah, y también están haciendo la voz de Dragon Ball Super. Entonces, ¿por qué Netflix no pudo pagarle lo mismo que le está pagando esa compañía? ¿Tú no lo ves en japonés? Cuando sale en japonés, ¿tú no lo ves? No, no, yo nunca lo vi. ¿Tú no lo ves subtitulado? No, no, no. Yo tampoco lo veo subtitulado. Yo lo veo como yo lo veía cuando era chavaquito. O sea, que tú eres de lo que esperas cierta temporada. Yo no lo espero. La gente comiéndose en las redes sociales y tú no sabes lo que está pasando. La gente te va a comer, David. La gente te va a comer en las redes. Te me coman. No te van a apoyar porque tú eres el mundo que quería la voz de Goku. No, pero yo no estoy diciendo que no. Lo que yo estoy diciendo es que yo voy a ver la película o los muñequitos con la voz tuya. ¿Y es lo mismo, Ne? ¿Y es lo mismo? No es igual. Ah, pues entonces. Pero ya está ahí. Eso es lo que hay. ¿Eh? No es lo mismo. No es igual, claro. No es el mismo. Eso es como el Bad Boy. Yo voy a ir con mi esposa a ver Bad Boy 3. Sin duda. Voy a ir de cajeta. Will Smith. Will Smith y Malauri. Si tú sacas Will Smith y Bad Boy 3. Will Smith y Malauri. Ok. Si tú sacas Will Smith de la película, en la parte 3, ¿cómo tú te vas a sentir, Renier? ¿Tú voy a verla? Claro que no. Ahí te puedo dar cierto crédito porque el 4 de julio le hicieron una secuela y no estaba Will Smith. Exacto. Entonces, esa película tuvo una baja en lo que fue en venta. Ahora, hay que atribuirle muchas cosas. Por ejemplo, el tiempo. Tú mismo que eres fanático de Rápido y Furioso. ¿Fue igual con Bindice o sin Bindice? No, porque tú. ¡Ah! No, no. Tienes que entender. Perdón. Tienes que entender lo siguiente. Ya, David. Y es que este es un spin-off. O sea, una película aparte de la vida. Pero la gente no lo sintió así. De Hulk y Saw. Pero la gente no lo sintió así. Y Shaw, perdón. Pero la gente no lo sintió así. Igual que cuando va Bindice a la saga. Está bien. Pero tú tienes que entender lo siguiente. Por ejemplo, se armó un reboot dentro de la misma familia de Rápido y Furioso. ¿Verdad? Porque Don y esa gente no querían que La Roca aceptara ese contrato de interpretar esa película porque ellos son familia y que debieron hacerla todas juntos. Pero si La Roca es el taquillero ahora y quieren sacarle provecho. Está bien. Pero sacará. En una película aparte. Y sacará a Bindice. Sí, la mujer me ayudó a la roca. Hubo una película. Hubo una. Yo la fui a ver esa. Me gustó. El Rápido y Furioso 2 no estuvo Bindice. La gente no le gustó. Ni en la 3. Y en la 3. Cuando está en Tokio. No, Tokio fue la 3. Cuando está el tipo y el blanquito que está. Y el morenito que ellos están ellos dos. Ajá. La gente como que dijo. Ya, cuando fue Rápido y Furioso 2. Después la parte de uno es tan dura y no vino todo esto. En realidad yo empecé a ver la película cuando La Roca incursionó. Ah, bueno. Yo la vi desde el momento 1. Fue en la 4 o la 5. La 1. Bueno, se da el caso también con el Señor de los Cielos ahora. Que dicen y estiman que está muerto. No sé si hizo su reaparición. No ha tenido el mismo acogimiento. No, claro que no hay bajas. Ahora aquí no estamos hablando del acogimiento, sino del cambio de voces. Ahora bien. Y si nos vamos al Hombre Araña, que lo han cambiado como 600 veces a Batman, 700. No, porque eso es otra cosa. Y ahora Superman. En eso es otra cosa. Lo de Goku es diferente. Porque en la voz. Es una generación. Lo prensiste con la voz. Oye, oye. No es lo mismo que no es lo mismo. Ni es igual. Claro que no. Es diferente. Y espere esa voz. Que venga. No. No es lo mismo. Como una bobinita. Me queda 5 minutos a la habitación. ¿Qué podemos ver hoy en el cine? No, en el cine no. Sería ya en su casa. Una plataforma de streaming. Pero en el cine está Maléfica. Si quieren ir a verla. Sí, hay personas hablando de eso. Sí, vale. Hubo una primera aparición en el 2014 y fue bien acogida. Y esperamos de que Maléfica 2 ahora continúe llevando a la gente al cine. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No. Gracias.